Adriana Fuentes, Camel Atié, Cristal Tovar y Rubén Acosta que contaron con el 100% de las asistencias mientras hubo otros que nada más llegaron al 87% y las personas con este porcentaje que fue el menor fueron Cristal Ignacio Duarte y Marta Beatriz Córdoba dentro de los senadores Javier Corral asistió al 100% 100% de las asistencias de las reuniones y el registro más bajo fue el 91% correspondiente a la senadora Graciela Ortiz